Buenos días, bendiciones familia, buenos días con Jesús para todos ustedes, bendiciones en este nuevo día. Pues estamos súper contentos en esta mañana de acompañarles a través de Televida, canal 41, el canal de la familia Vida FM 105.3 y Radio Avesa en los 540 AM, ya estamos listos para nuestra entrega de los invitados del director de esta semana. Pues hoy tenemos un programa sumamente interesante que nosotros estaremos desarrollando en este día, en el cual te invitamos a ti a que de manera muy especial, pues estés conectado con nosotros. Queremos dar la bienvenida a aquellos que están también, señores, a través de nuestro Facebook. Búscanos ahora mismo en el Facebook Live, ahí en nuestra página de Vida FM 105.3 y puedes compartir esta programación para que otras personas puedan verla. Así que acompáñanos hasta las 12 del mediodía con una entrega sumamente interesante en este día. Atención a toda la familia que nos sintoniza. Hoy vamos a estar tratando un tema que de manera muy particular a las familias les preocupa en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya nuestros niños están de vacaciones y los niños de vacaciones no sabemos los padres qué vamos a hacer con ellos, cómo aprovechar las vacaciones, cómo programarla de manera tal de que ellos puedan tener unas vacaciones que sean divertidas pero que a la vez también puedan aprovechar el tiempo. Hoy pues tendremos precisamente una invitada que nos hablará sobre qué hacer con los niños en vacaciones. Así que a tomar notas para que puedas tener todas estas ideas muy especiales que vamos a tener y que vamos a presentar. Además, hoy vamos a estar hablando acerca del cuidado de la piel, señores. Estamos teniendo altas temperaturas en nuestro territorio. Todo esto, bueno, a propósito de que ya casi, casi de manera oficial inicia el verano porque inicia según el calendario para el 21 de junio. Aunque, aunque inicia el 21 de junio, nosotros también, pues aquí en nuestro país tenemos un verano constante. Entonces, ¿cómo cuidar nuestra piel con estas altas temperaturas? Este sol que está tan candente, ¿cómo usted cuidar su piel de manera de que pueda mantenerse completamente hidratado? Bueno, un dato muy interesante también tiene que ver con el hecho de que de repente muchos de los hijos de los niños, que son los más vulnerables, los niños, los adultos, mayores, son más vulnerables. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos en ese proceso? Todo esto y más vamos a estar hablando con un especialista que trataremos el tema del cuidado de la piel en el verano. Hoy tenemos música también porque hay una joven, pues que viene a presentar su proyecto y a contarnos un poco de su testimonio. Eso también te invitamos para que tú estés muy pendiente porque hoy nos va a acompañar nuestra invitada muy especial. Ella está sonando a lo nuevo de vida. Su nombre es Génesis, Génesis, Génesis Avala, quien participara pues también en, bueno, en festivales. Y con ella, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de tenerla aquí, ya lanzando, señores, su producción como solista. Entonces, vamos a ver esta nueva propuesta que ella nos trae. Y, bueno, todo eso lo estaremos nosotros realizando en esta mañana. Tú puedes estar en contacto a través del 809-536-1053. Esa es nuestra línea de contacto. Así que cualquier mensaje que quieras tú enviar, quieras reportar sintonía, todo esto, todo esto tú lo puedes hacer 809-536-1053. Señores, es tiempo de la primera pausa porque de inmediato vamos con nuestros primeros invitados que ya están ahí. Vamos nosotros a escuchar pues esta canción del grupo De Fe, quien en este momento De Fe se encuentra de gira por Colombia. Y han tenido pues muchas presentaciones por ahí estos jóvenes evangelizando, llevando la música de República Dominicana. En esta ocasión están en Colombia. Nosotros vamos a ver el más reciente de sus videos que es Gloria Solo a Ti, que fue realizado en el marco de su último concierto totalmente en vivo. Y vamos nosotros ahora pues a disfrutar de este gran video del grupo De Fe, Gloria Solo a Ti.